La mayor dosis de ternura disfrazada de los chistes se reserva para estos protagonistas llegados a la tercera edad, que es como la primera, pero con reuma, que son los vejetes. Una carretera comarcal, provincias, un abuelillo tirando de su vaca, la pobre casi como las hindúes, esquelética, y a todo esto un coche, un señor coche, descapotable, y un señor Itingo, un tío de buena pasta, y dice, hombre, pobrecillo el abuelo ese ahí, madre mía, ¿hasta qué pueblo irá este hombre? Dice, nada, le voy a montar y le llevo, en total la vaca ya se sabrá el camino, que vaya detrás, ya llegará. Para, calla abuelo, muy buenos días, yo le digo buenos días, ¿qué, para dónde vamos? Dice, ay, papi, ya el pando ya, según vamos, dice, ¿cuánto está el pueblo inmediato, dónde va usted? Dice, pues aún quedarán unos cinco kilómetros, claro, ay, dice, se voltea andando, tirando del animal, dice, toma, hijo, eso todos los días, dice, se monta a usted, ¿qué le llevo? Ah, bueno, pues encantado, dice, pero yo no me voy solo, ¿eh? Tenemos que llevarnos a la vaca. Dice, hombre, pero yo no la voy a montar allí, no, hombre, no, la estamos allá atrás y ella nos sigue. Ah, bueno, bueno, pues nada, yo procuraré ir despacito, al animal no sufra. Ah, bueno, hijo, pues te lo agradezco, montan la vaca, la atan allí al coche, se montan ya los dos, se echan a andar. Y claro, al principio el coche, pues nada, quince, bueno, aquello era un aburrimiento. Y dice, el que llevaba el dueño el coche, dice, abuelo, que voy a ver si le pego un poquito, porque es que si no, vamos a comer aquí las uvas, y estamos en marzo. Y dice, hijo, sí, tú dale un poco más caña, si esta aguanta, ya le mete a veinte, ya veinticinco, a treinta. Y la vaca por detrás, normal, un pasillo, todavía aguantaba bien. Pero ya el tío se va calentando, le mete un poco, ya cuarenta, y ya la vaca, y el tío fijándose en la vaca detrás. Y dice, bueno, abuelo, que, que parece que el animal, eh, que tira, y dice, sí, coche, ya está, aguanta, bueno, jeje, tú tira, tira. Y el otro, sí, ya a cincuenta, y la vaca detrás, y ya a sesenta, y la vaca detrás. Y el tío, claro, asustado, mirando así un poquito, relojona la vaca detrás, alargando tela. Y el tío ya, que, caray, ya se calienta, a ochenta el coche, y la vaca detrás también. Y dice, abuelo, ahora hay que ver, y dice, uy, hijo, tú no conoces al animalito este, este, aguanta más que tú y yo juntos. Tú dale, dale, caña, jaceta, aguanta. Total, que ya el tío asiento, dice, y la vaca detrás. Y ya llega un momento que el animalito saca la lengua así, con la izquierda, claro, la lengua para el lado izquierdo. Y dice, abuelo, que voy a bajar un poco, que ya va la vaca con la lengua afuera. Y dice, ¿para qué el habla está sacando, hijo? Y dice, para la izquierda, abuelo, y dice, que yo no te preocupes, que te está pidiendo paso. Va un abuelo paseando tranquilamente, cuando se fija un niño en un balcón, un segundo piso, a tiro limpio, con los pájaros que cruzan, con todos los peatones, pero, claro, simulando la pistola con la mano, como todos hemos hecho cuando éramos niños. Y el niño allí, ¡pimba, pimba, bomba! Y el abuelo que lo ve y dice, hombre, voy a jugar yo con la infancia, la tercera edad con la primera. Voy a echar una mano a esta criatura, vamos a divertirnos los dos. Y dice, oye, niño, voy a jugar contigo, ¿eh? Hola. Y dice, oye, puedo jugar contigo, ¿verdad, hijo? Y dice, sí, 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 señor, muchas gracias. Venga, agáchese, que le doy. ¡Pimba! Y el abuelo, ¡pimba! Y allí, ya para petado detrás de un coche. Y ya el abuelo llega una vez todo entusiasmado, apunta bien también con su mano. Y dice, ¡pimba! Y dice, ¡querí, querí! Y el niño se lleva las manos al vientre, se dobla sobre la barandilla y ¡pimba! Se desploma y cae al suelo desde el segundo piso. El abuelo todo asustado. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Esta criatura, ¿pero qué le he hecho yo? ¡Por Dios, pero qué es esto! ¡Ay, hijo, hijo, hijo! ¿Qué te pasa? Dice, abuelo, si yo no te irá a badar. Un anuncio de un periódico en tierras de Cantabria, tierra de hombres fuertes, en aquellos bosques inmensos que hay de eucaliptus para las papeleras y todo eso, y un abuelo que se presenta al anuncio ese, se necesitan leñadores. El tío llega allí, un abuelito en Kencle, escuchimizado casi sin ánimo ya ni pa' andar, y se oiga, muy buenas, muy buenas. ¿Qué desea usted, señor? De que venga a por lo del anuncio de los leñadores. ¿Qué, para algún hijo suyo, no? No, no, señor, para mí, que caray. Pero, ¿cómo para usted, abuelo? Oiga, que esto es un trabajo para hombres de aquí de la tierra, cantabros, vascos, tíos fuertes, leñadores, pues eso es lo que he sido yo, leñador, y aún lo sigo siendo. Pero, abuelo, por Dios, hombre, que usted ya no está para... Que sí, señor, que no voy a estar yo, ya lo creo. Bueno, oye, Fermín, a ver qué parcela hay por ahí que le podamos dar aquí al abuelo, hombre, que viene a lo del anuncio del leñador. Pues sí, la 723, ahí en el Monte del Collao. Bueno, pues sale, abuelo, venga, tome usted un hacha, venga usted para acá. Mire, le vamos a dejar aquí esta parcelilla, son unos 20 eucaliptus o nada, vale, a ver en qué tiempo se los corta a usted. Nada, el abuelo tan contento, su hacha al hombro, llega allí, a la media hora vuelve y dice, bueno, que ya he terminado, que ya están los 20 árboles cortados. Pero, pero caray, abuelo, pero cómo es posible. Pero dónde ha aprendido usted a cortar árboles con esa maestría y esa rapidez. Dice, en el Sáhara, hijo, en el Sáhara. Pero, abuelo, si allí no hay ni un árbol. Jeje, ahora. En pleno desierto, una sola palmera. Un gym, hecho cisco, un pelotón de soldados dos por allí tirados por la arena, y el conductor, un sargento con muchísimos años encima, todo enfurecido y gritando, ¿Quién fue el imbécil que dijo que esta palmera era un espejismo? En plena calle, unas voces, un alboroto, la gente que se remolina, la gente que se apelotona, y un viejecito que llega y dice, bueno, señor, ¿qué pasa? Dice, no, nada, abuelo, una riña, que... ¿Cómo dices, hijo, que es que soy duro de oído? Que una riña... ¿Cómo? Que una riña, que una disputa, dice... ¡Ah! ¡Jeje, bueno, soy de altas niñas! Una carretera muy empinada, muy empinada. El pueblo más próximo, lo menos todavía, a 12 kilómetros, bien a un lado que a otro. Y un coche con unas explosiones, unas trepidaciones enormes, aquello era ya horrible, y ya justo cuando, en lo más empinado de la cuesta, pues el coche que dice que, vamos, que no, que no aguanta más, y que allí, pues, que se para, se baja el tío, y mira por donde al lado, una tapia, un manicomio, una ventana, y un abuelillo allí asomado mirando con cara de inocente. Y el tío levanta el capó, como esos que todos levantamos allí, que parece que entendemos de todo y no sabemos ni pío, y el tío empieza a mirar por un lado, por otro, por abajo, por arriba, pero nada, como que no, y el abuelo le dice, ¡Chist, chist! El tío mira, ya está este con la compra. No, no, no está, no dice por algo será. A ver, ¿qué será esto? ¡Chist, chist! ¡Oiga! Bueno, le voy a hacer caso total, pobre hombre, por darle gusta a ver lo que quiere. Diga a usted, buen hombre, ¿qué desea usted? Dice, mira, hijo, perdona que me metan lo que no me importa, pero me da la impresión que lo que le pasa a tu coche es que van tres cilindros, que tienes una bujía, caca. Ah, bueno, abuelo, muchas gracias, hombre, muchas gracias. Vamos, que, bueno, te digo yo también aquí, el abuelo, vamos, será posible, que a lo mejor lleva razón. Bueno, es raro, cuando está metido ahí por algo será. Bueno, pues, vamos a ver, llega el tío con el coche, empieza a mirar las bujías, y mira por dónde efectivamente una bujía muy floja y la otra, vamos, a punto de caerse, que ya ni hacía contacto ni nada, cómo iba a andar el coche, ni nada. El tío aprieta todo bien, lo pone, arranca, y el coche, un sonido, vamos, celestial, una potencia de arranque subiendo de maravilla, y dice, ¿será posible? Vamos, 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 este hombre, no, a mí. Bueno, para, dice, bueno, voy a bajar, por lo menos le daré las gracias, hombre, pobrecillo, después de parar, el coche se vuelve a bajar. Abuelo, le quedo a usted reconocidísimo, hombre, le quedo a usted agradecidísimo porque ha pegado usted en toda la diana, era lo que usted ha dicho. Pero vamos, a mí lo que no me entra en la cabeza, que yo estando aquí no tenga ni idea de esto, que no haya acertado con ello, usted ahí metido, y me haya usted dado la clave, la solución. Y dice, ay, hijo, es que yo estoy aquí por malos quereres familiares y por envidias de herencias y cosas, que sería muy largo de explicar. Pero yo no estoy nada loco, yo estoy perfectamente bien. Pero claro, como estoy solo en el mundo porque la familia me ha abandonado para quedarse con todo y no conozco a nadie. Pero, abuelo, es posible, lo que me está usted contando es verdad. Dice, sí, hijo, sí, tan verdad como que ahora luce el sol. Pues mire usted, yo tengo un abogado, que es un, vamos, el número uno, ahí en la capital, que ahora en cuanto llegue le voy a poner el caso y verá usted como yo personalmente y mi amigo el abogado nos vamos a ocupar de usted y su caso se lo solucionamos, hombre. Palabra de honor que yo le soluciono a usted el problema. Y muchas gracias, abuelo. Pronto tendrá usted noticias mías. Se va al tío al coche y cuando ya está empezando a arrancar, ¡buah! Un cascotazo, los cristales hechos ciscos, al tío le pegan la sien que casi lo deja allí seco, baja el tío echando sangre, se acerca y dice, pero abuelo, ¿qué pasa? Dice, nada, hijo, que no te olvides de lo del abogado. Hola, buenos días. Un abuelo entra en una cafetería. Dice, me da usted un vaso de leche y un bollo muy duro para mi gallo. Dice, sí, sí, señor, no sé si habrá algún bollo duro, voy a mirar. Oye, Fermín, ¿hay allí algún bollo de ayeres de los que han sobrado? Sí, aquí quedan unos, trátelos para acá para que para el abuelo, hombre. Dice, además se lo vamos a cobrar más barato. Le pone en el vaso de leche el bollo y el abuelo va a coger el bollo, lo va metiendo en la leche, lo desmenuda, se lo tringa. Y el abuelo le dice, oye, hijo, ¿me quieres dar otro vaso de leche y otro bollo también duro para mi gallo? Dice, sí, abuelo, no se preocupe, hombre. Por cierto, que me tiene usted a ventregar, hombre. ¿Dónde tiene usted el gallo? Dice, no, hijo, no, oye, pa' mi gallo en la leche, que me hace mucha ilusión. Un abuelillo, por la calle, una calle solitaria realmente, en fin, muy poco tránsito, llega, se para justo en el borde de la acera, junta bien los pies, mira a un lado y a otro, ve que no hay nadie, y dice, je, 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 tercera, tercera edad, una leche, ahora vais a ver. Pla, pega un saltito con los dos pies hasta abajo y se toma con dos narices. Este es, sin duda, el género más moderno. Se ha creado al aparecer unos tipos humanos fundamentalmente de ciudad, de barrio, con una forma de hablar y de vestir características. Autosuficientes, o sea, vacilones, o sea, roqueros, mitad chulo castizo de antes y mitad pasota de ahora mismo. Los macarras. Macarra que vuelve a su barrio, al barrio que le viene a hacer. ¿Y cómo vuelve el tío? Traje azul eléctrico, camisa rosa, corbata verde, zapatos de antes azul marino de punta extrafina y amiguete que se cruza con él que viene de currar con su mono azul. ¡Pasa, Luisito! Oye, te van bien las cosas, ¿eh? ¿Qué traje? Tío, hombre, sí. Trajes a docenas y este de diario. Oye, y la corbata, ¿qué corbata? Las que quieras, el arco iris en corbatas. Uy, la camisa, oye, qué puños, qué cuellos, qué bien. ¡Ah, camisas 33! ¡Jo, macho! Y un clavel en el ojal. Un clavel. Un clavel. Un heliotropo. Un heliotropo. El chaval del mono azul que intenta sacarse y lo consigue un lápiz todo mordido del bolsillo superior del mono, un papel en el otro bolsillo todo grasiento y le dice al macarra, oye, por favor, escríbemelo. Y el macarra que coge ese papel, coge ese lápiz, empieza a mirar el papel por un lado, a mirarlo por otro, a volverlo a mirar y de repente dice ¡Jolosito macho! Que no sabes tú nada, ¿eh? ¡Pues claro que es un clavel! Macarra, roquero, tronco, tío que está apoyado en una esquina. Parece que está sujetando el edificio. Señor, ¿qué pasa? Dice, por favor, general Mola, el macarra que se queda unos instantes pensando y dice ¡Joder, no va a molar si es general! Macarra en Torremolinos, en la Costa del Sol. Se va a una web, ve una high que está bien, la saca a bailar y empieza a bailar, pues, bien, normalito, muy acaramelados y de repente el macarra que le dice a la chavala y la chavala que le contesta y el que dice Macarra en una discoteca saca a una chavala a bailar, una high y dice ¡Bailas! Ella dice Macarra en carretera, a bordo de un 600 preparado a toda pastilla, guardia civil que se acerca y dice ¡Chimomento! A la derecha, a la derecha, a la derecha, a la derecha, se asoma por la ventanilla la jeta y dice ¡Pasa, gente! ¡Pasa! 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 Lo siento, señor ha pisado usted la línea continua ¿La he roto acaso? ¿La he roto? Macarra paseando y charlando con un amigo más culto que él de mayor nivel que el propio Macarra y dice ¡Ibamos yo y Paco! Será Paco y yo O sea que yo no estaba Y este otro Macarra que anuncia a bombo y platillo que se va a Francia o sea que veía a Francia cambiar de vida para elevar el nivel ¿Comprendes? y que le dicen un sabio pero hombre pero si tú no sabes francés francés para mí no hay secreto fácil, hombre fácil se mete en el tren llega a la frontera después de la frontera para el tren en el primer pueblo se baja el tío del tren entra en el restaurante y dice ¡Camarrené! Si vous plaît Oui, monsieur Para moi un café con leche calenté y después pané muy tierné ¿Eh? y mermeladé de ciruelé y ¡Jo! ¿Cómo se dirá curasán? Caperucita y el lobo pero un lobo macarra un lobo cheli el lobo en el bosque Caperucita que se acerca el lobo que la ve sale entre unas matas se planta en medio del camino y le dice ¿Dónde vas Caperucita? A casa de mi abuelita a llevarle una cestita a llevarle una cestita con un queso y un pastel y una jarrita de miel pero Caperu ¿No te gusta...? Madre ¿Cómo está esto? Uy, 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 uy ¿Cómo ha cambiado? No, que tengo mucha prisa me tengo que ir ¿Pero no te gustaría estar ahora con el lobo que yo te lleve por el bosque por un ataque? Uy, ¿cómo está? No, madre No Tengo mucha prisa que me espera mi abuelita Pero mujer si podemos ir ahí por una cueva que no te gustaría tener una cueva estás ahí maravillosa Vente conmigo a la cueva No, que a mi mamá no le gustaría A tu mamá le encantó Un acontecimiento tan importante y favorable a la inspiración humorística como la Mili no podía pasar desapercibido para la creatividad humorística nacional Marcando el paso se encuentran personajes para todos los gustos Seleccionamos los más típicos les hemos conseguido permiso para que vengan aquí con sus cosas de Sorchis En el regimiento un coronel le pregunta a un recomendado a él Oiganme jovencito su apellido acaba en no ¿verdad? No, mi coronel Cabrera En intendencia están repartiendo la ropa las botas y le dan unas botas a un muchacho que gastaba un 42 le dieron un 49 y al poco tiempo se acerca y dice el sargento Mi sargento perdón yo es que gasto un 42 y me acaban de dar un 49 Esas le vale Pero mi sargento mire usted que yo es que gasto un 42 que esas le valen Bueno, bueno Al otro día haciendo la instrucción dice el sargento Vamos a ver ¿Firmes? ¡Ah! Cuando yo diga uno se paran las puntas de los pies y cuando yo diga dos las juntan ¿Estamos? Uno ¡Ocho! Uno ¡Ocho! Uno ¡Ocho! Oiga mozo que esta orden es también para usted que si lo estoy haciendo mi sargento ¿De cómo? Dice por dentro Fiesta de la patrona en el cuartel todos los sorchis bailando porque aquel día era una fiesta chicas y chicos y había uno en un rincón todo muy quietecito y le dice al sargento ¿Qué? ¿Usted no baila? Dice no señor yo estoy de luto y dice bueno pues baila usted más despacio Un sargento llama a un sorche y le dice vamos a ver muchacho vamos a ver ¿Tú estás capacitado de verdad con valor para matar a un hombre? ¿Sí? ¿Para matar a quién? Que si tú de verdad serías capaz de matar a un hombre y dice ¡Uy! Entre noches sí En el despacho del coronel mi coronel vengo a pedirle permiso ¿Para qué? Voy a tener un hijo inmediatamente váyase de permiso a la semana se lo encuentra en una escalera y le dice ¿Qué muchacho? ¿Chico o chica? Dice ¡Ay no lo sé! ¿Hasta dentro de nueve meses? Carta de un sorche a su madre Querida madre estoy muy bien estoy de ayudante de terriente como en su casa ceno en su casa me viste me calza duermo también en su casa y toda la semana me da 500 pesetas por data lo malo que me ha salido un poco de su con Sorchi muy tímido pidiendo por primera vez un permiso al sargento ¿Da usted su permiso sargento mío? Pasa Blanca Paloma un teniente queriendo ligar en la calle le dice a una chica buenos días ¿no le agrada mi compañía? no compañía al cuartel reconocimiento médico vamos a ver vamos a ver chaval que te has apuntado en la mili y después de seis meses dices que no ves bien pues no sé yo no sé yo yo no veo bien pero ¿cómo no vas a ver bien? ¿por qué no lo alegaste antes de entrar a la vida? porque valía una fortuna y al médico dijimos a la mili y me lo miran vamos a ver aquí tienes un cartel blanco ahí sárate ahí ¿qué lees aquí? que quiero ahí ahí no lees nada que no lees nada no señor ahí no leo nada ahí veo una cosa muy blanca 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 y alguna coseja así pues a ver lo que pone ahí no señor ahí pone explosión pues yo leo ruidito sargento en la caja de reclutas ya muy enfadado que pase el primero ¿cómo te llamas tú? ole yo me llamo antoñito será antonio no señor antoñito antonio sí señor que pase el siguiente ole mi sargento aquí estamos aquí estamos a hacer la mili ¿qué se me hace? estoy como un embarazo yo a hacer la mili ¿cómo te llamas tú? angelito será ángel no señor angelito ajel ¿estamos? ajel sí señor sale a la puerta y dice el que venga con el diminutivo de hito le voy a pegar una guantá que le voy a arrancar la cabeza a ver el próximo ¿cómo te llamas tú? ole mi sargento ole que ¿cómo te llamas tú? ajay que ¿cómo te llamas? isole haga puto los chistes huérfanos de los géneros aquí dispuestos los hemos reunido los hemos reunido en otro género variado y común llamado popurrí un chaval y le he echado eso de que me dice usted madre esto del flir a ver a ver hijo hijo mío que flir si les has echado laca dos hermanos a los cuales les acaba de tocar pues tres cuatro millones de pesetas en una quiniela y que los pobrecitos míos pues no eran muy normales que digamos se reúnen y dice uno oye ¿qué vamos a hacer con los cuatro millones? y dice el otro pues mira vamos a poner un supermercado ¿cómo vamos a poner un supermercado? si nosotros no sabemos dentro eso es muy difícil que no que ponemos un supermercado pero ¿cómo vas a poner un supermercado? dice sí mira vamos a hacer una prueba tú te pones aquí a vender y yo como si entro a comprar sale el chico entra y dice me de cinco mil kilos patatas y le dice el otro lo ve como no puede ser cinco mil kilos patatas en un supermercado tonto hombre ¿cómo vamos a cinco mil kilos? bueno bueno voy a entrar otra vez voy a entrar otra vez y lo hacemos bueno me de tres mil kilos de patatas ¿cómo te voy a dar tres mil kilos patatas? no ves que no que mira es mejor dejarlo hombre ¿cómo vamos a tres mil kilos patatas? dice bueno voy a entrar sigue entrando saliendo hasta que al final le dice me de cinco kilos de patatas eso sí hombre cinco kilos patatas claro no es un supermercado es lo normal entre usted caballero que quiera cinco kilos de patatas muy bien ¿ha traído usted los cascos? dos amigos se encuentran y le dice a uno a otro yo te veo muy cariacontecido ¿qué te pasa? me van a pasar me van a pasar los negocios muchachos los negocios tengo que vender las fincas tengo que vender los tractores tengo que vender todo dice lo que más pena me da es que tengo que vender mi caballo dice ¿tu caballo? hombre caballo que tengo que eso es cosa fina muchachos me gana todas las carreras eso eso es lo más bonito del mundo limpio eso sale y es un ciclón dice y además es que aparte de ganarme la carrera es que es un caballo que de pronto no te creas que me lo meto yo ahí en una porcirga es que va para casa y le digo nene las zapatillas para palamo y ese caballo que te trae las zapatillas pero es que además que estoy solo tú sabes que yo soy sortero y ese caballo que va por el periódico que me hace la cama que me plancha me barbe y lo va a vender hombre claro tú sabes que los negocios vamos más y yo tengo que venderlo todo hasta la firma yo te compro el caballo dice hombre pues mira si tú me das cinco millones de pelas por el caballo yo te lo vendo dice eso está hecho hombre con ese caballo le da los cinco millones de pelas y al cabo de los cuatro o cinco meses se encuentra con su amigo y le dice pasa ¿qué pasa? no me ve la cara dice pero ¿qué te pasa la cara? hombre yo no te veo ninguna pigmentación rara dice no me ve ninguna pigmentación rara no me ve lo que llevo en los ojos mirándote dice hombre una mirada así algo extraña si te veo pero hombre dímelo que somos amigos somos amigos me vendiste un caballo por cinco millones de pelas que ganaba carrera tu mula le meto en una carrera al último vamos coge el burro del tío en sermo y sale el primero y después que dices tú que ganaba carrera eso es mentira pero es que aparte que si te hacía la compra ese vamos le dije toma mil pesetas y apareció vamos sin mil pesetas sin nada le digo que me traiga las zapatillas comía el salón lo tiene destrozado la cocina le dije hazme unas papas fritas con dos huevos ni papas fritas con dos huevos ni nada patada mira me ha destrozado todo la cocina todo destrozado hombre eso es una mierda de caballo y le dice el amigo como sigas hablando así del caballo malamente lo vas a vender quillo Nelson gran almirante inglés ganaba todas las batallas todas cuando llegaba con su escuadra y se enfrentaba a la contraria subía al puente de mando miraba con sus ojos fríos veía la situación de las naos y a su lado esperando pues para hacer señales con las banderolas pero él única y exclusivamente pero con una frialdad increíble metía la mano en su casaca a la altura del corazón sacaba un librito lo miraba rápidamente lo medía daba unas órdenes y así una y otra y otra y otra y otra de pronto en un o después de una el admirante Nelson muere Y ese ayudante, que ve la nariz aguileña del almirante, se lanza a por el cartoncillo ese que sacaba el almirante de la casaca. Hace así, ¡por fin! Ahora seré tan importante y tan grande como el almirante Nelson. Y se va zumbando para su casa, se mete, cierra con un clavo y dice, ¡aquí está! ¡aquí está! Con esto ganaba el almirante Nelson las batallas. Y ahora sí, coge el librito, blanco, blanco, blanco. Y de pronto se da cuenta de que todo en blanco y viene a pasar páginas y dice, voy a volver. Y en la primera, ve que en la primera hay una cosa escrita. Y dice, ¡ah! ¡pues aquí estará! Y ve que en la primera estaba escrito esto. Vabor, izquierda. Estribor, derecha. Punto. Ese chaval que le dice a la charba, nena, ¿te das un paseíto? ¡Ay, bueno! Se monta en ese coche y vamos, montarse y pegarse al asiento. ¡Pero, ¿dónde vas? A dar un paseíto, nena. Imagínate este coche a totico. ¡Ay, madre mía! Por un lado y de pronto le dice, nene, nene, un semáforo en rojo. Y le dice el chaval, dice, ni mi hermano ni yo hemos respetado nunca un semáforo en rojo. Así que, verás. Reduce, le metes a tercero a ese coche. Lo pasa. La chica va con la cara como un lápiz. ¡Mierda! Se meten por otra calle y el tío a su aire. ¡Ven, ven, ven, ven! ¡Todo bueno, vieja pala! Y después, otro le... Que te sigo diciendo que ni mi hermano ni yo hemos respetado nunca un semáforo en rojo. Y al final se meten en una avenida enorme, enorme. Y al final se ve un semáforo en rojo y ellos acelerando a Tabastilla. Y cuando están llegando se ve que el semáforo se pone en verde y hace el tío. Le pega un frenazo al coche y se queda clavado en el paso. Y le dice la chica, pero tú estás loco. Ahora que está verde, te paras. Se le queda mirando el chorbolete. La que está loca eres tú, nena. Y si viene mi hermano por la otra calle. Mire usted, doctor, vengo porque... No sé, mi mujer se ha emperrado en que yo no sé decir Federico. El doctor se le queda mirando y dice... Pues oiga, yo no sé, pero... A ver, repítalo. Federico. Federico. Federico, Federico. Venga, usted dice Federico perfectamente. ¿Está usted seguro, doctor? Hombre, lo que yo le diga. Federico. Muy bien. Por favor, ¿a usted le importaría firmarme aquí... O sea, hacer aquí un volante para mi mujer? Porque es que mi mujer no se lo cree. Fírmeme aquí que yo sé decir Federico. Doctor, no tengo ningún inconveniente, caballero. No, 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 no. Le hace... Un fulano de tal sabe decir Federico. Doctor... Y este hombre más contento que unas pascuas llega a su casa... ¡Hola! ¿Qué hay? Le abre su mujer y le dice... ¡Toma! ¡Para que veas! ¡Estúpida! ¡Tanto hablar, tanto hablar! ¡Para que veas que...! Y mientras que esa mujer está leyendo lo del médico... El tío se repanchinga maravillosamente bien... A su televisión y ella dice... Yo, doctor... Y en ese momento le dice... ¡Anda, venga! No hace falta, ya lo leerás luego. Abre Federico y tráeme una cerveza. ¡Gracias!